buenos días buenas tardes buenas noches o buena madrugada y rafael brito con otro vídeo para inmobiliaria brito y asociados estamos en san cristóbal en un lugar que le llaman atodama a 26 kilómetros de santo domingo y 45 minutos estamos aquí en atodama entrando por villa fundación es una zona de una espesa exuberante y hermosa vegetación traemos una finca de 32 tareas una finca que está preparada para producir sinola aguacate mango criar animales además esta propiedad tiene una casa cómoda para vivir también tiene una casa para emplear sí buenos días buenas tardes buenas noches o buena madrugada que le traemos este vídeo esta propiedad estoy en atodama san cristóbal y bueno esta es una propiedad que tiene una casa una casa cómoda para vivir y arriba tiene su aire acondicionado su parábola de cable esto es un sitio hermoso precioso en contacto con la naturaleza se está buscando una casa para pasar sus fines de semana bueno pues esto podría ser idea vamos a ver miren esta es la entrada desde la que se espera miren que es una propiedad que está está dividida de otras propiedades y vamos a seguir haciendo el recorrido para para mostrarles realmente lo que tiene esta propiedad seguimos entonces esta propiedad tiene unas 32 tareas o sea que tiene tierra suficiente para el esparcimiento lo que quiera ser su gaseo su piscina pero también en esas tierras en 32 tareas usted puede incluso hacer un proyecto agrícola para producir ya en la descripción de esta propiedad le vamos a dejar algunas sugerencias de cosas que usted puede hacer aquí para producir vamos a mostrar la casa para que usted vea como es la casa un momentito será un momento será un momento miren esta hay en la casa en una casa normal será una casa que tiene tres habitaciones tiene tres baños de sus amigos de su cocina obviamente usted saben esta casa no vive nadie así que muestra la casa solamente viene el fin de semana para ir a ver aquí pero es una casa que a lo mejor lo que necesite es pintura, está en buena condición bien señores estamos aquí mostrando la parte trasera de la finca hay una gran extensión de terreno hacia allá abajo como usted puede apreciar, esta finca necesita, si usted necesita comprar una finca como esta esta es apropiada, lógicamente el que la compre tiene que darle condición para ponerla a producir pero hay bastante terreno, como usted ve ahí se ven frutos que puede producir en finca como plátano tenemos coco, mango, también veo que hay limones, naranjas, todo eso se puede producir bien seguimos haciendo el recorrido por la finca, hay bastante terreno que se está usando y se le puede dar uso, aquí hay aguacate dijimos vamos a ver que más tenemos por acá tenemos tamarindos, cerezas, miren patio bien grande muchas sombras esto aquí es ideal para que usted compre su finca, aquí en esta área usted puede hacer un casebo, puede hacer su piscina y puede criar sus animales aquí tenemos gallinas, hay cerdos, todo esto usted puede hacerse bien, hay gallinas vamos a ver vamos a ver vamos a ver un cerdo vamos a ver un cerdo veo que hay unos mangos injertos que se dan bien grandes la tierra es buena, solamente tiene que darle uso esta es la parte de atrás de la vivienda más adelante le voy a dar detalles tenemos cereza, guayaba injerta tamarindos, o sea, aquí se puede sembrar lo que usted quiera es una propiedad para que usted quiera pasar su día, su fin de semana o si quiere vivir también la puede adecuar para eso miren, estoy en la parte baja de la propiedad la propiedad tiene un pequeño río ahora está un poco seco pero en tiempo de agua esto se pone bueno hay un chalco más allá adelante vamos a ver cómo llegamos hasta allá para enseñarse bueno, aquí tenemos un chalco miren, miren que agua más limpia una pequeña cascadita y ahí hay un chalco un pequeño chalco o sea la persona que la persona que compre esta finca puede venir de hacer un buen chapuzón aquí miren, miren que esto está rodeado de árboles de árboles realmente está bonito miren, he estado indagando en la zona para hacer alguna sugerencia de qué se puede hacer aquí en esta finca y en las indagaciones que he hecho me han dicho que aquí es una tierra que se da a la chinola en todo ese espacio que está ahí debajo ahí se puede hacer una siembra de chinola incluso en tiempo pasado había una siembra de chinolas en todo esta área aquí si usted desea puede habilitarlo y sembrar chinolas y aquí se dan y grandes según me dice es una sugerencia que podemos hacer desde como ya era vito y asociado para sacarle provecho real a la finca y hasta aquí este video muchas gracias por su atención espero que sea de su agrado quiero recordarle que debajo de este video usted le puede dar hacia abajo donde dice sigue leyendo y ahí va a encontrar más información acerca de esta finca así que se despide de ustedes Rafael Brito para Inmobiliaria Brito y Asociados bye bye hasta la próxima y y y y y y y y